Buenas a todos, habitantes del ciberfuturo apocalíptico. Hoy tocaremos dos juegos en primera persona que nos transportarán a universos extraños, apocalípticos, demenciales, anales, donde seremos personajes topro, valientes, capaces y casi asesinos en masa por las limpiezas que haremos de aquí para allá. Tendremos cochecitos y demás vehículos para recorrer un mapa enorme, donde nos hartaremos de hacer misiones secundarias. Por lo tanto, sin más dilación que rima con Napoleón, empecemos con Rage 2. Tiempo contigo. Saborearé cada instante de tu agonía. Sí, ese es el General Kross, líder de la autoridad y un gigantesco capullo cibernético. Ah, y el monstruo que me va a reventar a hostias. Pero, ¿cómo he llegado hasta aquí? Rebobinemos. Dicen que al morir, toda tu vida pasa ante tus ojos, pues la mía ha sido un pelín rara. Pasa y resulta que nosotros somos un pringado que vive placidamente en un campamento repleto de gente buena y decente, donde el fetichismo de pies es aceptado por toda la comunidad. Pero de un momento a otro, sorpresa, el campamento es atacado por un malo malísimo que lo arrasa todo. Nosotros durante la batalla salimos un poco a la cancha para intentar ayudar a nuestros compañeros, pero resulta que somos unos mierdas. Y los que la parten, los pros, son unos tíos con un traje con poderes llamados rangers, que viene a ser algo así como los marines espaciales de Doom. Un ranger la palma ante nuestros ojos y decidimos enfuntarnos su traje convirtiéndonos así y por tradición de suplantación en un ranger, que tiene como misión, obviamente, matar a los malos y salvar a los buenos. Total, la cosa tiene más intríngulis y viene a ser una continuación más o menos directa del primer Rage, que nos hablaba de un mundo tipo Mad Max, ya que hace un puñado de años unos asteroides dejaron el planeta hecho mierda y los que pudieron esconderse quedaron más o menos igual. Siguen siendo humanos y los que no lo pudieron hacer se han mutado hasta convertirse en cosas muy raras. Así que tenemos un juego en primera persona de mundo abierto donde la trama es un cliché irrelevante. Durante la aventura iremos montados en un cochecito y tendremos que ir dando vueltas por un mapa soso y vacío. Pero bonito, eso sí, haciendo misiones sean principales o secundarias. Algo que es maravilloso, aparte de los gráficos y el arte, que es bastante chulo, es el gunplay, porque es exquisito, de lo mejor que se ha podido disfrutar nunca en un juego. Básicamente es el gunplay de Doom, pero con poderes. Una idea que combina muchísimo mejor de lo que puedas imaginar. Todo lo demás es un despropósito sin palangón. Tenemos un mapa abierto que está dividido en zonas, cada una con una temática. Sea un mar de sal, una zona pantanosa, una jungla, una montañosa, etc. Y la gracia es que en ningún momento tendremos tiempo de cargas en el mapa. Eso mola y los vehículos conducirlos, por lo menos, a mi gusto, es bastante satisfactorio y divertido. Ahora, como decía, todo el resto del juego, aparte del gunplay, que es una puta pasada, y tal vez el apartado artístico, los gráficos, la conducción del coche, etc. Todo lo demás es un puto coñazo. Tendremos 4 o 5 tipos de misiones secundarias que tendremos que repetir hasta la saciedad, haciendo una y otra y otra y otra vez la misma misión para poder tanto desbloquear puntos que nos permitan seguir con las misiones principales, o para conseguir armas y mejoras. El juego está terriblemente mal planteado, y sobre todo muy poco mimado, y se nota. Lo notas en cada situación, en cada NPC que ves, en cada misión, en cada ciudad que visitas, notas que está hecho a muy mala gana. Te da la sensación que los que hicieron todo esto, los desarrolladores, siguieron un plan de trabajo sin putas ganas. Si fuera un examen de colegio, es como hacerlo justo para sacar un 5. Y yo diría que ni eso en este caso, porque durante la aventura me he encontrado con más de un bug que me ha obligado a ir a Reddit a mirar cómo coño solucionarlo. Y hablo de bugs de quedarte encerrado en salas porque no salta correctamente un evento, o un enemigo que tienes que matar para poder continuar queda atrapado dentro de una pared, y te jodes, y así varios problemas más. Y eso te lo comento después de meses de la salida del juego, que es para flipar. El título en general no es tan tan malo, el problema es que supuestamente es un AAA y cuesta 60€. Ahora te dicen que es un indie de 15€ y te cuadra más la cosa. En fin, un puto desastre. Si te gustó el Rage 1, como es mi caso, este no tiene nada que ver. Intenta ser una mezcla entre un Borderlands y un Far Cry, pero mal. Juego totalmente prescindible y te da una lástima, ya que el Gunplay es una puta pasada. Pero aún así, aunque el Gunplay y los gráficos sean la hostia, no es suficiente. Lo acabas aborreciendo y llegas a un punto que juegas para acabarlo de una santa vez y no volverlo a tocar nunca más. Por otro lado, tenemos Far Cry New Dawn. Tenía 6 años la primera vez que vi el sol. No siempre fue fácil, pero por un tiempo hubo paz y levantamos prosperity. Pero era demasiado bueno para durar. El poder es la única moneda de este mundo. Y gracias a vuestras debilidades, es fácil hacerse rico. Para empezar hay que recalcar que estamos ante una continuación más o menos directa de lo visto en Far Cry 5, donde visitaremos otra vez el mismo mapa, pero tan modificado que realmente en ningún momento sentiremos que está recorriendo lo mismo otra vez. Por lo demás, y a nivel argumental que rima considerable, tenemos que después de la liada padre de Far Cry 5, la radiación llega a cotas que permite a los sobrevivientes de la catarsis nuclear salir al exterior para empezar una nueva vida. Obviamente cuando digo que es la continuación directa de Far Cry 5, lo es. Pero no inmediata, pasan 10 o 20 años de un juego a otro. La cosa está que los paesans que salen a la superficie felices empiezan a construir sus refugios con alegría y armonía. Y se dan cuenta que tal fantasía solo dura un suspiro, porque una mega banda de salteadores al más puro estilo Mad Max, y siempre estamos con Mad Max, porque cuando hablamos de algo post-apocalíptico es la gran referencia, conquistan el territorio y esclavizan a la peña. ¿Quién conquista el territorio y esclaviza a la peña? Pues una banda de salteadores, como he dicho antes. Lo que pasa es que me enrollo tanto en decir una cosa y otra que al final no se entiende nada de lo que estoy diciendo. Pero bueno, hasta aquí todo bien. Tomo un trago de café, ASMR y seguimos. Además, esto es una cosa que siempre me ha parecido muy curiosa en los Far Cry. Por lo menos en los dos últimos, porque por ejemplo, aquí tenemos un mapa enorme donde los subvivientes de una catarsis nuclear pues intentan hacer su vida, ¿no? Hacen una comunidad. Y aparecen unos salteadores a dar por culo, ¿no? A robarles comida, a secuestrarlos para utilizarlos de esclavos, demás es mierda. Es cliché típico. La cosa está que en una película normal o en la vida real, tal vez, si pasara esto, los salteadores serían un grupo de qué? De 10, de 20, de 30, de 40, como mucho. Pero aquí los salteadores son un ejército que igual son 50.000. Porque vayas donde vayas, está lleno de salteadores. Bueno, ya me entendéis, ¿no? La típica locura esta de Far Cry que nunca... A ver, tiene sentido porque es un videojuego, pero a nivel lógico no tiene ningún sentido. Es como el Far Cry 4... Digo, el 5, perdón. Es como el Far Cry 5. Que estás luchando contra una secta y tú dices, coño, en el mundo real, una secta que pueden haber 100 personas, 200 personas, 500 personas, pero aquí no. En esta secta hay 50.000 personas y tienen helicópteros, vehículos montados con metralletas, bazocas... Tienen de todo, ¿no? Y es un poco... Un poco raro. Pero bueno. Hostia, me he liado, que te cagas. ¿Por dónde iba? Bueno, pues eso, que el bando enemigo, cuando a priori deberían ser cuatro gatos, en realidad tienen más efectivos que el ejército de un país. Y más teniendo en cuenta... Que son un grupo de bandidos, coño. Son como los menas de Barcelona. Total, curiosidades aparte y off topics. Y hablando de los malos, de los bandidos, estos están dirigidos por dos gemelas, que son los némesis de la aventura. Los grandes jefes finales, ¿no? Los grandes adversarios de este Far Cry. Porque una de las gracias de Far Cry son los malos, los jefes. Pero hay que decir, muy a mi pesar, que tienen menos carisma que los figurantes de cualquier anuncio cutre que pongan en la tele. Por lo demás, y en este caso la parte más importante de un juego, hay que decir que obviamente funciona más como un gran DLC de Far Cry 5 que como un juego aparte. Porque las mecánicas son las mismas y la jugabilidad igual. Así como los gráficos. Pero eso no desmerece que sea tremendamente divertido y entretenido jugarlo. Y aquí la paradoja. Si comparamos el Rage 2 con Far Cry New Dawn, este último le da 200 patadas en diversión. El mapa es más divertido, hay más cosas para explorar, es más bonito, es más vistoso, las misiones son más divertidas también, amenas. En líneas generales para mi es un muy mejor juego. También hay que recalcar que el Goom Play, comparado con el de Rage 2, es una puta mierda. Porque juegas a Rage 2, después juegas al Far Cry, New Dawn, y coño el Goom Play te duele en el pecho un poco. Pero se perdona. Se perdona. Al final lo que importa es lo que entretiene y divierte un juego. Y considero que Far Cry funciona muchísimo mejor que el Rage 2. Así que en resumen, si te gustan los Far Crys, especialmente el 5, este, el New Dawn, te gustará también. Sobre todo si lo conseguiste a buen precio. Porque a ver, pagar 60 pavos por un refrito, me parece un atraco a mano armada. Ahora, si lo consigues de ofertilla, por 15 pavos o 20 pavos, no te digo que no si eres fan de los Far Crys. En resumen, si te gustan los Far Crys, especialmente el 5, este, el New Dawn, te gustará también. Sobre todo si lo consigues a buen precio. Pues esto lo acabo de decir, ¿por qué lo vuelvo a leer? Bueno. Ah, sí, otro apunte. Un apunte de última hora. Hay que decir también que este Far Cry es bastante más corto que su anterior entrega. O por lo menos a mí me lo parece. Ya que haciendo todos los tesoros que hay en el juego, las misiones secundarias y conquistando todos los campamentos enemigos, me lo he pasado en, no sé, menos de 10 horas, diría yo. ¿Los recomiendas? Rage 2 cuesta 60 euros. Es un despropósito. Si te interesa, tienes curiosidad, tienes cierto intríngulis porque te gustó el Rage 1, ¿no? Y esperas que el Rage 2 tenga algo que ver. 60 pavos, ni loco. Antes comprarte un gramo de cocaína y te lo papoteas. El Rage 2 te lo recomiendo si sale en un bundle o lo encuentras por 10 eurillos en Steam, oferta y te gustan mucho los juegos en primera persona. Adelante, pero si no, ni lo toques con un palo. Porque es una mierda de juego pero de niveles a niveles vomitivos. Eso sí, en un play, repito, es lo mejor que he visto nunca. Luego, el Far Cry New Dawn vale 45 pavos. Y el juego me ha gustado bastante, me gustan los Far Crys. El problema que tiene Far Cry es que todos los Far Crys son exactamente iguales, pero la fórmula funciona porque son divertidos. ¿Este Far Cry es divertido? Sí, muchísimo. Me lo he pasado pipa con este Far Cry. 45 pavos, un precio excesivo para ser una especie de DLC de Far Cry 5. No es un DLC, es un juego stand-alone como se llamaba antes a los DLCs que se podía jugar aparte del juego principal. Pero es como un DLC. No te engañes que no es un juego nuevo. 45 pavos no, pero por 15 euros te lo recomiendo. Si te gustan los Far Crys, los juegos en primera persona, te lo recomiendo por 15 pavos. A mí me ha gustado. Me ha gustado mucho más que Raids 2. Y ya está. Un trago de café. ASMR. Y nos vemos otro día. Venga, peña. ¿Ah?